Bienvenido a 50 en 50. Durante cinco años, miembros de la comunidad de San Isidro trabajaron arduamente para reunir fondos para una nueva área recreativa en esta comunidad. Uno, dos, tres. El San Isidro Community Park fue un proyecto de reconstrucción debido a la falta de áreas recreativas en esta comunidad. Este tuvo un costo de 1.2 millones de dólares. Los miembros de esta comunidad, junto con la organización Casa Familiar, fueron los encargados en reunir los suficientes fondos a través de donaciones, ventas y eventos que realizaron. Este día representa lo que es trabajo de Casa Familiar comunitario. Somos una agencia que usamos lo que es abogacía para poder traer la atención y la colaboración de la comunidad con la ciudad, con el condado, para poder hacer estas mejoras. La importancia porque no tenemos suficiente espacio ya en áreas urbanas para crear parques nuevos. Así es que si no invertimos y arreglamos nuestros espacios para niños, entonces se dejan esos espacios solos y se deja ese vacío para que otras cosas sucedan. Entonces es muy importante invertir en los parques que existen en comunidades urbanas. Un residente junto con Casa Familiar pudimos aplicar por un fondo una beca y se nos dio esa beca de casi 300 mil dólares de Wells Fargo y eso fue lo que realmente pudo dejar que Casa fuera parte del proceso de diseño y a llevárselo a la ciudad para poder completamente convertir este parque nuevo. A todos los colaboradores del proyecto, Wells Fargo, al condado de San Diego, el supervisor Cox que dio también fondos para el proyecto y pues a la comunidad que nos ayudó en hacer, en recabar fondos por eventos pequeños. Todo comenzó con una petición de un residente que se hizo a Casa Familiar y crearon un comité para este proyecto. Este proyecto, este parque de los niños fue empezado por un residente que llegó a Casa Familiar queriendo mejorar este espacio hacerlo más saludable y sano para los niños y ya somos casi cinco años después que se ha logrado esto. Primeramente fue Yané Gaitán la que inició todo esto. Después nos invitaron a participar para un comité para pedir ayuda o sea los fondos para el parque y participamos en el comité. Y hasta el día de hoy me da mucho gusto haber realizado este sueño porque San Isidro ocupa muchas cosas y sobre todo parques. Necesitamos a la gente de San Isidro que salga, dé su opinión y también pues nos dé su apoyo. La presencia de la comunidad es muy, muy importante. Este es un parque para toda la familia y se encuentra en el corazón de San Isidro para 50 en 50, Juan Villanueva. Gracias.